Se frizó el internet mi gente, atento a mí lo digo, la Kim Kardashian de República Dominicana, el Jarlene la más viral, la parararararararara y dame look, la flor, mira, 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 este es mi favorito, mira, 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 mira que tal ella, no puedo con ella, wow, Ay,!", de ahí para allá, el final, la para más viral le digo yo, oíte, uy, 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 la flor, se puso más dura, qué cuerpazo, te caché, espérate, es un mulo, no, 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 es un mulo, la mejor, Yo ya hay linda burla Oh no, la flor Eso, que vive el amor Que vive la amistad Que vive la family Que vive el team Chivirix La Chivirica, los Chiviricos Denle me gusta Ahí le pone ella Quiero pasar la vida viendo atardeceres En diferentes lugares con ustedes D y C Será para Daniel y Cataleya Esa D y C Que dicen ustedes Y pone aquí también el emoji de familia Uy, uy, uy Ahí le puse, síganme el 3 para 1 Uf, la para más viral De República Dominicana, la Chivirica Es mentira Wow, muy dura, muy dura Rompió la mejor El mejor Photoshop que he visto De Valentine's Let's go Wow